Ahora es también molesto tener que venir al Zócalo de Aclisco, Puebla, luego de que el ayuntamiento ha implementado una trampa, la cual fue colocada en estos árboles, los cuales servirán para ahuyentar a las aves que vienen a esta plazuela. A nuestra cita pudimos captar los ruidos que emiten las aves, son presuntamente ahuyentadas. Cabe de mencionar que en esta zona pusieron unos faros, los cuales servirían presuntamente como la trampa para poder ahuyentar. Ya vemos a las aves que pues igual en esta forma, pues emiten estos ruidos que a la vez son molestos en lugar de que te concentres, si vienes al Zócalo de Aclisco a poder realizar alguna actividad como a leer, pues no, ya es molesto. Y no solo eso, vean ustedes, con las trampas que ha implementado el ayuntamiento de Aclisco, pues también se ha notado que las luces secales sobre esos pasillos son más notorias. Como les comentaba, en la parte de arriba pues han colocado faros, eso es lo que viene siendo el Italian Coffee de Aclisco, el cual se encuentra ubicado en pleno Zócalo de Aclisco. Y a mano derecha, si usted viene dando vuelta, pues encontrará un conocido bar, que igual en la parte de arriba tiene dos faros, los cuales sirven para pues presuntamente ahuyentar a las aves. Aunque yo hasta ahorita no le he visto resultados, mi equipo ha seguido informando y ha seguido muy oportunamente, de frente y junto, cada noche, esta revisión para ver qué es lo que presuntamente captaban, a ver si es cierto que se ahuyentan. Pero ¿sabes lo que estamos notando? Que el ayuntamiento de Aclisco a lo mejor sí la retiró del Zócalo. Pero ahora saben dónde está el problema, porque ahora todo el mundo se ha concentrado en el Zócalo. Han puesto ese tipo de trampas. Pero el Zócalo de la Soledad cada vez está más sucio. Lo que viene siendo el Zócalo de Aclisco no es nada, a comparación de los suelos como lucen en el Parque de la Soledad. Nada más escuche usted cómo emiten estas aves el sonido que a la vez es molesto al transitar por este lugar. Y bueno, tiene exactamente cuatro meses que también durante mi recorrido en el Zócalo de esta ciudad pude reportarle el edil actual de esta banca que la verdad es espantosa para el turismo. Pero veo que el señor no ha tenido tiempo de poner al departamento de imagen urbana, al departamento de obras, a que por lo menos cotice cuánto saldría a reparar esta banca. Realmente no sé si el INAH interviene o qué es lo que sucede. Pero yo les dejo con esta crítica personal, de manera personal, no como a Aclisco Noticias. Es una crítica personal, un comentario personal, con imágenes de Jorge Miguel Castellín Morales, director de Aclisco Noticias. Para Aclisco Noticias y medios informativos locales.